Sabes, hoy es un gran día y me dirijo a ti, porque sé la gran desesperación que tienes. Pero, hoy te digo, no te preocupes, no te desesperes. Es que tengo pensado un inmenso milagro para ti. Solo quiero que creas, que confíes en mí. Cada día que te levantas y veo lo mucho que me amas, de cómo me sirves, cuando vas a lugares lejanos a llevar mi palabra, preocupándote por ayudar a tu prójimo. Aún lo poco que tienes lo compartes.